Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Merz Ramaz Andemir conmovió a todos con su entrevista. Confesó su dolor. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Merz Ramaz Andemir, una de las estrellas más brillantes del mundo del cine y las series de televisión turcas, compartió los momentos más dolorosos de su vida en su última entrevista. El exitoso actor impresionó profundamente tanto a sus fans como a todos los que vieron la entrevista con las confesiones que hizo sobre sus años de infancia. Merz Ramaz Andemir habló con tanta sinceridad y sinceridad por primera vez sobre su hermano, a quien perdió cuando tenía seis años. Merz Ramaz Andemir, quien no pudo contener las lágrimas durante la entrevista, explicó cómo le afectó este gran dolor que experimentó a una edad temprana. Tenía seis años, no era plenamente consciente de nada en la vida. Ni siquiera podía entender lo que significaba perder repentinamente a mi hermano. Ese día viví el cambio más grande de mi vida, dijo, tras haber momentos emotivos. Al afirmar que muchas cosas cambiaron en su vida después de la muerte de su hermano y que su inocencia infantil terminó repentinamente, Demir dijo, a partir de entonces, nada volvió a ser igual. Ese día, sentí que algo dentro de mí se rompía. Los juegos que jugábamos con mi hermano, los recuerdos que compartimos. Todos ellos quedaron inconclusos, sus palabras dejaron al público profundamente entristecido. Merz Ramaz Andemir también enfatizó que su familia fue una gran fuente de apoyo durante su vida después de la pérdida de su hermano. Mi familia siempre me dio fuerzas, intentamos superar este dolor juntos. Pero nada pudo llenar la ausencia de mi hermano, dijo, expresando su agradecimiento a su familia. Demir afirmó que siempre mantuvo vivo a su hermano en su corazón y dijo, siento que él está conmigo en cada éxito y en cada momento feliz. No importa lo que haga en la vida, mi amor por él y el dolor de perderlo son siempre en algún lugar dentro de mí. La muerte de su hermano a una edad temprana fue un punto de inflexión en la vida de Merz Ramaz Andemir. Al afirmar que esta dolorosa experiencia lo convirtió en una persona más madura, el actor dijo, la pérdida que experimenté a esa temprana edad me hizo una persona más fuerte y resistente a la vida. Ya no doy nada por sentado y aprecio más a mis seres queridos. Comillas punto. En cuanto, estas sinceras declaraciones, que fueron muy apreciadas por sus fans y seguidores, mostraron cómo Merz Ramaz Andemir superó las dificultades que experimentó en su vida y curó las heridas en su interior. Al finalizar la entrevista, el famoso actor afirmó que siempre mantendrá viva la memoria de su hermano y que está orgulloso de él. Después de la entrevista, llegaron mensajes de apoyo a Merz Ramaz Andemir en las plataformas de redes sociales. Los fanáticos expresaron su gran tristeza y orgullo al mismo tiempo al ver cómo el actor atravesó estos días difíciles. Mensajes como, entendemos tu dolor y estamos contigo, una vez más dejaron en evidencia lo mucho que se agradece la sinceridad y sinceridad del famoso actor. Con esta entrevista, Merz Ramaz Andemir se ganó los corazones no sólo por su actuación, sino también por su postura realista y sincera ante la vida. El coraje que demostró al compartir sus recuerdos y sentimientos sobre su hermano demostró una vez más el carácter fuerte que tiene.